Bueno, buenas tardes. Yo quiero ampliar un poquitito más mi filiación. Yo soy médica, especialista en genética médica. Dirijo un laboratorio de genética médica desde hace 10 años acá en Capital Federal. Fui 14 años profesora titular de embriología y hace 10 años trabajo en la Universidad Católica en el Instituto de Bioética. Tengo un cargo de investigación. Por un lado, bueno, quiero sin duda agradecer a los senadores la posibilidad de poder expresarme en la discusión del Proyecto de Introducción Voluntaria del Embarazo que se está discutiendo y personalmente solicito que se consigue el rechazo por los siguientes motivos. Primero, el aborto provocado no se origina como un problema de salud pública sino se origina como un problema social que está generado por la inequidad que sufre la mujer en nuestra sociedad. Solo corta la punta del iceberg de la inequidad entre varones y mujeres. Es una ley que pretende que al anular la maternidad las mujeres vamos a tener más libertad y más justicia. Cuando ya otros países han demostrado que esto no es cierto. Las mujeres aún no tienen las mismas oportunidades que los varones en la sociedad hayan o no legalizado el aborto. Porque no hay madres solas. Hay varones que abandonan a la mujer y a su hijo por nacer. Hay mujeres sometidas a varones que las maltratan, abusan de ellas y de sus hijos menores. Hay trata de mujeres y de niños. ¿Ha la legalización del aborto mejorado esta situación en otros países? ¿O es una ley que puede ocultar estos delitos y abandonos? Porque una mujer sola que aborta es un hombre que no se hace responsable. Una mujer que aborta porque es pobre es una sociedad que no le da cabida. Una niña abusada que aborta sin denuncia es otro violador libre. Y una niña que ha perdido irreparablemente su infancia y no puede salir del círculo de abuso, sometimiento y maltrato. Una mujer que aborta porque tiene en riesgo su carrera es una mujer sometida a una sociedad que no reconoce la capacidad de la mujer de ejercer su maternidad y de estudiar y de trabajar al mismo tiempo. Porque no genera un espacio adecuado para que se desarrolle. Por otro lado, este proyecto de ley habilita el aborto no solo hasta la semana 14 y 6 días, sino hasta que el feto sea viable fuera del útero materno o aún hasta término. En el artículo 3, inciso C, expresa si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. Fin de cita. Y es claro que la viabilidad depende de la tecnología a la que acceda el niño nacido. Y se adquiere a partir de la semana 20 o 24 si el niño accede a una unidad de terapia intensiva neonatal. Sabemos que en nuestro país solo el 35% de las maternidades cuentan con una neonatología y solo el 44% cumple con las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, entre ellas banco de sangre, anestesista, quirófano. Es un proyecto que refiere que si bien garantiza los tratados de derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, en especial los derechos a la dignidad y a la vida, no respeta lo establecido en el preámbulo de la creación universal de los derechos humanos, que reconoce la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables como la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, sino que interpreta la dignidad y la vida como derechos que se otorgan por algunos por otros. Este proyecto reconoce la protección del niño en gestación solo si es mayor de 15 semanas, pero a su vez sí cumple con ciertos requisitos como la forma en la que fue concebido o su viabilidad. Hemos escuchado en debates previos biólogos que refieren no saber en qué punto el embrión se convierte en ser humano. Esto implica un grave desconocimiento de la embriología, ya que el ser humano como otros mamíferos atraviesan distintas etapas de desarrollo en forma continua y no interrumpida. Es así que el ser humano comienza su vida como cigoto, en su etapa embrionaria desarrolla todos los órganos que tendrá el resto de su vida, continúa amandurándolos en la etapa fetal, luego el nacimiento se denomina neonato, lactante en el primer año de vida, y continúa su desarrollo en primera infancia, segunda infancia y así. Las ciencias médicas tienen una especialidad para cada estadio del desarrollo porque la problemática de salud es diferente en cada etapa de la vida humana. No reconocer la dignidad del ser humano como inherente implica una filosofía liberal que sostiene la libertad como la base de la dignidad y del ejercicio de los derechos y no como su consecuencia. Esta perspectiva liberal genera una visión deshumanizante de la sociedad porque justifica el uso del poder propio para preservar el estilo de vida elegido ante cualquier situación que pudiera amenazarlo y utilizar los medios que uno mismo desee como más apropiados para librarse de esa amenaza. De esta manera, en el caso de una gestación imprevista, se le hace creer a la mujer que el embarazo es una amenaza en la que perderá el control de su vida, sus relaciones, su familia, su carrera y todo su futuro. Y la coloca en una situación en la que tiene que elegir entre perder todo o perder algo. Se genera un conflicto tan profundo que no se le permite reconocer que hay otra vida humana creciendo dentro de ella. De hecho, la mayoría de los protocolos, de las leyes, impiden que la madre vea al niño por ecografía. Y se le hace creer que puede ejercer libremente su poder para eliminar otra vida humana. Todos sabemos que el aborto es un drama. Pero se le asegura que si sacrifica algo pequeño a ese joven niño en gestación que pretende no reconocer como humano, puede salvar el resto de su vida amenazada. Este proceso obliga a que la mujer vea el aborto no como una decisión moral, sino como una elección meramente racional de salvar lo que se pueda. Y no le permite visualizar las consecuencias que tendrá que eliminar a su hijo para su vida, para su salud física y su salud emocional. No considera como opción entregar al niño una adopción, porque ubica a la mujer que entrega a su hijo en un lugar de mala madre y que lo será siempre. Está temerosa de lo que le pueda pasar al niño creado por extraños o que el niño cuando adulto le reclame el abandono. Lamentablemente el sistema de adopción en nuestro país es deficiente, pero tampoco se pone esfuerzo legislativo en mejorarlo. Y a su vez nuestra sociedad juzga más duramente a aquellas mujeres que entregan a sus hijos en adopción que aquellas mujeres que terminan con sus vidas. ¿Por qué? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que las mujeres que asumen una maternidad imprevista son mujeres más seguras, mujeres empoderadas, mujeres que pueden incorporar más fácilmente la maternidad en su proyecto de vida. Que existe el derecho de una pareja a planificar su familia y aún el derecho de decidir no criar el niño. Pero no creo que debamos reconocer como sociedad un derecho a terminar con la humida humana por no haber sido prevista. Este proyecto de legalización del aborto mantiene una política de desamparo a la mujer en situación de vulnerabilidad, de falta de protección y contención y de no reconocimiento de la dignidad del niño por nacer. Sabemos que nuestro ordenamiento judídico protege la vida en todas sus fases y en todas las circunstancias. Que nuestro país cuenta con todos los recursos humanos, científicos, sociales y económicos necesarios para promover ambas vidas. Por ello considero que es necesario instaurar políticas que promuevan a la mujer, a la familia, a la procreación responsable, que protejan a la mujer embarazada en riesgo y a su hijo, políticas que aseguren la correcta gestión del gasto en salud, cuyo eje sea la custodia de la vida humana desde su inicio y en todas las circunstancias. Hoy, señores y señoras senadoras, quedas en sus manos y en cada uno de sus conciencias la posibilidad de hacer una Argentina más humana, más justa, más civilizada desde el respeto del valor de toda vida humana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Doctora, usted es médica genetista. Por eso quiero preguntarle, ¿qué diferencia entiende usted que existe entre un embrión no implantado, un feto y una persona nacida? El embrión no implantado está en un sitio que naturalmente no le corresponde para su vida. El embrión no implantado está artificialmente ubicado o en un medio de cultivo o congelado a 196 grados bajo cero. Está ubicado ahí por decisión, como decíamos antes, ¿no? El poder que le otorgan unos sobre otros. Un feto es un ser humano en gestación entre la semana ocho y término. Semana cuarenta, treinta y ocho, cuarenta y dos. Y me dijiste, el último era un ser. Una persona nacida es una persona que ya completó su desarrollo. O sea, es el mismo ser humano en distintas etapas. El proceso de vida es un proceso evolutivo continuo. Lo que pasa es que hay un falso dualismo en no reconocer que todos los organismos dependen de su ambiente. Ninguno de nosotros, como estamos acá, que nos asumimos con dignidad completa, si nos llevan a la Antártida a 40 grados bajo cero, vamos a sobrevivir. Pero eso no nos quita la dignidad humana. El hecho de que un embrión esté congelado a 196 grados bajo cero es por decisión de alguien que tiene más poder sobre él, que no permite desarrollar su vida como corresponde. Tiene una vida en estado latente, congelada. Muchas gracias, doctora. Graciela Moya. Convocamos a Andrés Bayra Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias!